Hoy tenía deseos de comer papas rellenas. Sí, es un plato que puedo comer varias veces y no me aburre, pero decidí cambiar un poquito la receta. Lo primero que hago es cocinar las papas. Yo le agrego un ajo y un pedazo de cebolla, además de la sal, y mientras voy preparando la carne que usaré. Además de la sal, la condimento con comino, perejil y limón. Y mientras ya estarán listas las papas para hacer un puré, al que le añado cebollita verde picada bien fina y queso feta. La cantidad, la que tú desees. Es a gusto del consumidor. Una vez que está bien mezclado, lo llevo a un papel film y le voy dando forma de cuadrado que quede más o menos de medio centímetro de grosor. No necesitas de ningún instrumento, lo puedes hacer con tus propias manos, pues la masa es muy manejable. Una vez listo, lo llevo a la nevera durante 15 o 20 minutos hasta que la masa endurezca un poco. Y pasado este tiempo, es muy sencillo. Picamos bastoncitos de puré, los envolvemos con la carne que teníamos condimentada, empanizamos y cocinamos en un sartén untado con un poquito de aceite. Y mientras vamos preparando la salsa. También es muy sencilla. Lleva mantequilla tostada, vinagre, mostaza, sal, pimienta, perejil. Y ahora sí viene la mejor parte a disfrutar. Te aseguro que te va a encantar.